¿Qué es la crisis migratoria de los refugiados? Los refugiados, los cuales comienzan a entrar masivamente, sobre todo por la costa griega y después se desplazan, dado el llamado que hizo Angela Merkel que incorporó casi un millón de refugiados a Alemania, con importantes implicaciones políticas. Yo creo que lo que ahora estamos viviendo más bien es una crisis, más que de refugiados, es una crisis política en torno a los refugiados, la cual conecta con, de un lado, las dificultades que está teniendo la Unión Europea para articular una posición común, con unos estados en Europa del Este, los cuales se niegan a plantear cuotas de acogida de refugiados dentro de los estándares generales, y del otro lado, otros países que están dispuestos a ser más solidarios, pero que al mismo tiempo saben que abrir sus compuertas a la llegada de estas personas puede tener un impacto político devastador. Y la prueba evidente es Italia. Mateo Renzi, una de las razones por las cuales pierde las elecciones es justamente por la afluencia de refugiados que se está provocando por la zona de Libia, y que degeneró en última instancia en que terminara ganando prestancia el movimiento Cinque Stelle y también la Liga Norte. Así que yo creo que estamos en una situación de tensión política, que está muy ligada con las dinámicas nacionales, y sobre todo el auge y la utilización por parte de la extrema derecha de este tipo de mecanismos, y que luego la Unión Europea, que al final tiene competencias para algunas cosas, pero para otras no, intentó articular un mecanismo de cuota de refugiados a través de Dublín IV, que es un acuerdo por el cual, digamos, se hace cargo de los refugiados el país que los recibe, el cual es papel mojado y que no funciona. Así que estamos a la falta de mecanismos de coordinación que intentan establecer los países como más o menos pueden, y hemos visto un caso en España reciente con el Aquarius II, cuando hubo un acuerdo entre Portugal, España, Francia y Malta para tratar de reubicar esos refugiados, pero que en cualquier caso revela las carencias de nuestro sistema, y es que nuestras opiniones públicas son muy vulnerables al miedo a la inmigración, y al mismo tiempo que no tenemos un mecanismo para solucionar un problema que ya es claramente supranacional. ¡Gracias!